Aquí pues se vive puro carnaval ¡Fuerza carnavalero! Aquí comienza Mascarita, dos mitos Junto a Orlando Romero Los preparativos, expectativas, todo el acontecer carnavalero Mascarita, dos mitos Junto a Orlando Romero ¡Arriba el carnaval! El reencuentro absoluto con otra edición de Mascarita 2002 Para poder mostrarte toda la movida carnavalera Obviamente de este año que se viene con fuerza No se olviden que estamos a horas nada más de poder estar compartiendo Con las mujeres más espectaculares del país En el Boulevard Carnaval Invitados especiales, invitadas especiales Vamos a tener enseguida Pero primero voy a presentar a mi co-conductora Maite, ¿cómo anda? Otra edición más de Mascarita 2012 ¿Todo bien? Todo súper bien, contentísima Aquí para transmitir toda la alegría de este carnaval 2012 De acuerdo Se vienen ya no más Luego del primer saludito que vayamos con una de las reinas invitadas como siempre Viene la comparsa femenina cuñata ípora Van a hablarnos acerca de sus actividades con su reina Fabiola I Vamos a ver qué van a preparar Así que vamos a este pequeño corte con un saludo De una de las reinas invitadas como siempre Y luego estamos con las invitadas del día de hoy Las primeras invitadas de Mascarita 2012 ¡Arriba el carnaval! Mascarita 2012 Junto a Orlando Romero Hola amigos, soy Davina Fernández La reina del carnaval 2012 Y mando un saludo muy especial para todos mis amigos de Mascarita 2012 ¡Arriba el carnaval! Mascarita, a Oscaritos Junto a Orlando Romero Bueno, lo prometido es deuda Lo había dicho, aquí estamos con las cuñata ípora Que tienen, obviamente, una larga historia que contarnos Vamos a ir presentándosla Presentándolas a cada una de ellas más bien Tengo la garganta hecha banana Así que mil disculpas Es por eso que vamos a comenzar por el lado derecho ¿Cómo anda? Buenas tardes, bienvenida a Mascarita 2012 Me gustaría que nos comenten un poquito primero su nombre, obviamente Bueno, buenas tardes, muchas gracias por tu invitación Yo soy María Eugenia López Bien, ¿quién más le sigue? María María, y aquí tenemos a lado mío a la reina de las cuñata ípora Fabiola Primera Así es, muchísimas gracias por la invitación Mil gracias Ok, vamos a empezar un poquito a desglosar esto Vamos a conocer la historia de cómo nace Nacen las cuñata ípora ¿Me parece? Pueden contarnos la historia un poquito para que la gente Se entere cómo van surgiendo las comparsas, las agrupaciones Hay gente que viene de otros departamentos, de otros países Y se preguntan, ¿cómo hacen para tener un grupo tan contento? Sí, este grupo nació exactamente hace seis años Somos un grupo de abogadas, la mayoría Inicialmente éramos la mayoría abogadas Y después se fueron adicionando a otras amigas de otro tipo de profesiones, ¿no? Pero sí, hace seis años en un café Nos reunimos y dijimos, bueno, hacemos una agrupación ya que somos tantas Y luego en la casa de una amiga Así es como comenzaron La mayoría de las comparsas siempre se inicia Luego de haber salido de colegio generalmente, ¿verdad? Tenemos esa costumbre ¿Ustedes vienen del mismo colegio o de diferentes lugares? Totalmente diferentes lugares No tenemos nexo de infancia Absolutamente, bien Pero también así nacen y surgen ¿Hace cuánto tiempo ya están ustedes como agrupación femenina? Las cuñatas ahí por ahí Por acá tenemos mujeres muy lindas igual Bueno, nosotros hace seis años que estamos con esta agrupación Hace cuatro que hacemos una fiesta que va dedicada para el hospital de Sira Que la denominamos Noche Fashion Y bueno, alegres todas con nuestra reina hermosa Y no te olvides que todas somos cuñatas ahí por acá Que significa mujer hermosa Mujer hermosa Y la verdad tenemos un ramillete de damas hermosas Aquí en Mascarita 2012 Increíble, ¿ah? Y aparte de poder reunirse para compartir la temporada carnavalera También obras de beneficencia como acaba de comunicarnos Vamos a ir directamente por favor Maite A preguntarle a Fabiola Primera Acerca de la actividad que tienen Que justamente está cerca Claro que sí Que nos comenten las actividades que tienen adelante Bueno, primeramente aprovecho para invitar Como decía mi amiga La actividad que nosotros tenemos Se denomina Fashion Night Se va a realizar el día de mañana Jueves 19 de enero En el local de Varadero A partir de las 8 de la noche Fecha, hora de finalización No sabemos Entonces invitamos a toda la gente A todas las mujeres alegres Con espíritu solidario Por favor, que nos apoyen Que compartan la alegría que tenemos nosotros El espíritu de solidaridad Las esperamos el día de mañana en el local de Varadero La manilla cuesta 60 bolivianos Con derecho a una bebida Y alegría pero desbordante Entonces las esperamos mañana Es un evento específicamente femenino este, ¿no? Es solamente para mujeres Es en beneficencia del único hospital del SIDA Que hay en Bolivia Es solo para féminas Y bueno, las esperamos De acuerdo querida Fabiola Primera Aquí están A la cuenta de tres Quiero escuchar el grito de guerra De las cuñataíporá Con esa invitación Que justamente La hacen a su estilo Uno Dos Y tres Y con mascarita 2012 Aquí cumplimos con una nota más De la temporada precarnavalera Que está cerquita junto A las cuñataíporá Voy a dejarlas Que empiecen a bailar Así que vamos, vamos Este ritmo no tiene que parar, ¿ah? Estamos en plena temporada precarnavalera Así está bien Eso Muy bien Así estamos en la temporada precarnavalera Transmitiendo aquí en Mascarita 2012 Muy bien Mascarita 2012 Junto a Orlando Romero Hola, soy Mauro Colista Los 7.55 Quiero enviar un saludo a toda la gente Que es Mascarita 2012 No le cambies Mascarita 2012 Junto a Orlando Romero Mascarita 2012 Mascarita Folge El corazón no se detiene cuando se trata de amor El corazón nunca se casó lo que dicta la razón Y el dolor abre una herida imposible de sanar Cuando cae la tormenta y no puedo escapar No valoré mi propia vida al entregarte el corazón No valoré mis sentimientos y ahora tengo este dolor Cómo me duele tu traición, cómo me duele el corazón Cómo me duelen tus palabras cuando me dices adiós Cómo me duele el corazón, cómo me duele tu traición Cómo me duelen tus palabras cuando me dices adiós Mi corazón está cansado de tanto entregar amor Para mi mala suerte siempre caigo en lo peor No valoré mi propia vida al entregarte el corazón No valoré mis sentimientos y ahora tengo este dolor Cómo me duele tu traición, cómo me duele el corazón Cómo me duelen tus palabras cuando me dices adiós Cómo me duele el corazón, cómo me duele tu traición Cómo me duelen tus palabras cuando me dices adiós Cómo me duele el corazón, cómo me duele tu traición Cómo me duele el corazón, cómo me duele tus palabras cuando me dices adiós Cómo me duele el corazón, cómo me duele tu traición Cómo me duele tus palabras cuando me dices adiós Cómo me duele tu traición, cómo me duele el corazón Cómo me duele tus palabras cuando me dices adiós Cómo me duele el corazón, cómo me duele el corazón Cómo me duele tu traición, cómo me duele tus palabras cuando me dices adiós Bien, y seguimos con Mascarita 2012 y tenemos un invitado especial Aquí lo tenemos al querido Eduardo, el que nos realiza estas hermosas casacas como pueden ver Comentanos, ¿qué más tiene Meiser Estudio? Bueno, como te comentaba, querida Maite, este año nos hemos especializado en todo lo que es casacas, ¿no? Sufriendo con todos los diseños y las ideas que nos traen los comparseros Plasmando todo lo que son casacas y batas Todas estas ideas que ellos dan Como vemos aquí el diseño que nos dio el amigo Orlando Para esta hermosa casaca de Mascarita que es la que está usando el tour Y esta... Casaca bordada Casaca larga Y gracias a todas las comparsas que nos están apoyando en estos últimos días Hemos llegado a un cupo bastante amplio Con nuestra superoperta, ¿no? Que comprende una casaca carnavalera Una bandana Un morral Y un vaso cervecero, ¿no? Además, les cuento Que tiene una gran cantidad de accesorios Meiser Estudios Ejemplo Bandanas Las vinchas Las... Los morrales ¿Qué más tiene Eduardo? Mientras nos modela ahí, Maite ¿Qué más tiene? Pásenle el micrófono, Maite, por favor Cuénteme, ¿qué más tiene en stock? Tenemos un paquete completo para todas las comparsas Que... Que aparte de la casaca Trae los vasos cerveceros Las yardas Las casacas bordadas Las bandanas Las gorras Las borrales Las gorras Poleras tipo polo O sea, todo para que posiciones el nombre de tu comparsa Y se quede en la retina de todos... De todos los comparseros, ¿no? Para que nadie se queje y diga nada Con Maite Estudios ¿Dónde lo pueden ubicar? ¿En qué número de teléfono? Nos pueden ubicar en el 357-0880 O el celular 70-29-70-70 Maite Estudios Queda por la avenida Pedro Vélez 282 Exactamente hay un lugar tradicional de la ciudad ¿De dónde? Por el kiosco Benny Te entras en la calle, ¿no? Exacto Dos calles a mano derecha Ajá Vengan y visiten hoy Con mucho gusto los estaremos atendiendo, ¿no? Estamos trabajando varios continuos De 8 hasta las 10 de la noche Para todos los comparseros, ¿no? Donde pueden traer sus ideas Nosotros las vamos a plasmar En una muy buena casaca, ¿no? De acuerdo Ahora quiero que se vayan bailando Maite, por favor, hágalo bailar a Eduardo Y esto continúa Mascarita 2012 ¡Arriba el carnaval! Mascarita 2012 Junto a Orlando Romero Y también recordar a la gente Que estamos saliendo todos los días A través de Canal 1 Porque es tiempo de multivisión Lo que vos querés Sonido Dolby Digital Para escuchar tu programación En el idioma de tu preferencia Español, portugués o inglés Solo con el tiempo de multivisión No hay que olvidarse Ahí es donde estamos representando En tres diferentes horarios Mascarita 2012 Nos vamos directamente ahora con Maite Para que hablemos de algo espectacular Delicioso, refrescante Donde nos reunimos con la familia Los amigos Los integrantes de la comparsa Para poder organizar algún evento O lo que nos toque hacer ¿Dónde estamos justamente en este momento, Maite? Aquí en Café Cabá Yo voy a degustar ¿Va a degustar? Voy a degustar De un delicioso y exquisito Daiquirí de frutilla Ideal para el calor Bien Ahí mientras va degustando ¿Qué tal? Delicioso me imagino Delicioso Exquisito Y además a mí ¿Qué me toca degustar? Tengo otro espectacular Preparado de Café Cabá Y es justamente El Afram Amarula Aquí lo tengo directamente Voy a degustar Coménteme más de Café Cabá Claro que sí Como pueden ver acá Es un lugar Qué bueno Es un lugar bien amplio Para venir con la familia Con los amigos En reuniones Un lugar perfecto ¿No? Especial Espectacular Para la familia Lo repito Los amigos Y para pasarla de película ¿Dónde? En Café Cabá ¡Arriba en Café Cabá! Más caritas Más caritas Más caritas Junto a Orlando Romero Y seguimos aquí Con más nota En mascarita 2012 ¿No es así querido Orlando? Para eso estamos Para presentarles más notas Vamos a hablar acerca De la noche de anoche Donde exactamente A lo diagonal del zoológico Se hizo la presentación Donde entonces Más cargas No es tan bueno